Quería Jaberot, querido Jaberín, Parshat Baherá, Shevi'í, la séptima parada. Se nos describe en toda la Parshat el comienzo de las plagas, y en Shevi'í se trata de la plaga de Barad, granizo, que afectó a toda la tierra de Egipto. Interesante notar, la plaga en sí, sumamente destructiva, pero el diálogo entre el faraón y Moshe, donde el faraón acepta su error, su falla, y le pide a Moshe que interrumpa la plaga. Y hay dos puntos a notar en esa interrupción de la plaga. Uno, que Moshe le dice, lo voy a poder hacer, pero tengo que irme de la ciudad. Es decir, yo no puedo interrumpir la plaga mientras que estoy acá en palacio, o mientras que estoy en el sitio de residencia, porque está lleno de idolatría. Tengo que salir y ausentarme, alejarme de este foco de idolatría. Primero. Segundo, iba a ser inmediato, en el momento que Moshe rezara. Y lo notable es que quizás la plaga en sí es un milagro de Dios, pero más demostración es la interrupción de la plaga. Porque si uno puede predecir de que se viene un problema, pero de que lo pueda interrumpir simplemente él pidiéndole a Dios, eso es una demostración de muchísimo más fe y de muchísimo más efecto. de poder manejar, no solamente la llegada de un fenómeno natural tan intenso, pero la interrupción de este fenómeno natural tan intenso, eso es lo que Rabino Hirsch demuestra que es una mayor demostración del poderío de Dios a través de la instrumentación de Moshe. Rabino Hirsch hace una muy linda analogía a este pensamiento de traer algo, de crear algo o de interrumpir algo. Es que en el mundo de hoy, el pueblo judío celebra el Shabbat, que es el séptimo día. El mundo cristiano celebra domingo, que es el primer día. De alguna manera, como si el mundo cristiano celebra la creación, el primer día de la creación, y nosotros celebramos la interrupción de la creación, porque la interrupción de creación puede llegar a ser una mayor demostración del poderío divino que la misma creación, el haber interrumpido, interrumpido el proceso creativo. Y de esa manera, el poder interrumpir, finalizar, cortar un proceso, es muchísima más demostración que la misma creación en serio. Shabbat shalom, ome voraj.